Dramática, cambio temático, Julio. Ahora sí, Edu, adelante. Buenas tardes desde la ciudad de Nueva York. Julio Clemente, problemas técnicos. Mira, Julio, yo estoy aquí, mira, a mi espalda está el edificio donde colapsó la grúa esta mañana y que dejó seis personas heridas, entre ellas dos bomberos, pero afortunadamente, dice el cuerpo de bomberos, vale la redundancia, que no hay problemas graves, la vida de ellos no corre peligro. Lo que sí te digo a ti es que las autoridades le han dicho a toda la gente que evite esta calle que es la décima avenida, el alcalde estuvo por aquí, todo está bajo control, están en una investigación, Julio, porque la gente del hotel que está al lado fueron desalojadas rápidamente por la explosión, pero como dije anteriormente, no hay vidas que lamentar, gracias a Dios, todo es en calma, mucho policía, muchos bomberos, mucha gente están investigando qué fue lo que ocurrió, que alertó a toda la comunidad de aquí con esa explosión un poco más temprano. ¿Tiene alguna pregunta, Julio, allá en el estudio? No, sobre esa situación, si hay algún dominicano involucrado, si tiene la información, cómo están distribuyendo el tránsito en esa zona, hacia dónde lo están desviando, si tiene eso alguna, si guarda alguna relación con alguna vibración inesperada en la zona, Eduard. Julio, todavía eso está en investigación, no tenemos todavía el final de ella, los oficiales están haciendo levantamiento, no hay dominicanos aquí, se le están diciendo a la gente que no pasen por la calle 42 y la décima avenida, porque todas estas calles están acordonadas. Cabe destacar, Julio, que nosotros estamos bien cerca del Lincoln Tunnel, que nos comunica con el estado de New Jersey, y la gente entonces puede dar la vuelta y poder seguir para allá. El tránsito está aquí un poco congestionado, congestionado, sí. La policía está viabilizándolo, muchos medios de comunicación, que nosotros aquí dando esa primicia, y todo está en calma hasta este momento. Eduard, los apresto para la presencia del show del mediodía, próximamente, rapidito, allá en la ciudad de Nueva York, ¿cómo está la expectativa? Iván, los bonos están muy altos, estamos aquí ahora y trabajando ya para la llegada de Iván Ruiz y cada uno de ustedes, todo está bien, cada vez se suman más empresarios, la gente está pidiendo a grito que llegue el show del mediodía. La avanzada está, e Iván Ruiz con su tele realidad casi casi llega a Nueva York. Nos vamos a robar el show. Bien, pues gracias Eduard, en breve estaremos haciendo contacto con Florentino, que también tiene información para nosotros, y ya próximamente, el día 13 de agosto, estará la comisión.